Hola y bienvenidos a los fans de Evergame Sobre todo estamos aquí en Resident Evil 4 Descartando esta mierda Resulta que el modo asistido Que se puso Ah, no lo puedo descartar, bueno, no pasa nada Porque lo vamos a guardar y no lo vamos a usar nunca más El modo asistido Te hace los enemigos más débiles Creas más munición al mezclar Vólvoras Y Y te da 4 espacios de inventario Esta y el fusible, así que vamos a tirarnos El fusil Vamos a No usar estos 4 Sensible y llanamente Porque me parece una mierda, tío No quería yo activar el modo asistido y no se puede activar De vuelta No se puede echar para atrás Hostia Es la pistola G18 modelo Burst Esta es la de ráfagas Vamos para allá Me la voy a quedar, eh No, de rifle de asalto no De rifle de asalto la vamos a tirar Porque no Porque no No tengo el rifle de asalto O sea, el rifle de asalto es Solo por el Por el modo asistido A ver El rifle de asalto Solo lo tiene Solo lo tiene Solo tiene Yield por el modo asistido Fusil de asalto No es muy preciso Cuenta con el efecto Yield lo tendrá en el inventario Si juegas asistido O sea, Yield no tiene este objeto En el En el juego base Así que Yo tampoco Es que Me molesta un montón, tío O sea Que Que pueda cambiar el modo Pero una vez está en asistido No puedas subirle la dificultad Para que no lo cambies al final Y digas No, me pasa el juego En En complicado No puedes Entonces no me deja Ahora Cambiar de modo Entonces me molesta un montón Buenos días, cielo Me ha salvado la vida Pues va a ser que no Fue cosa de Carlos Te trajo aquí Y te trató el mismo El puto pirado ¿Dónde está? En el subterráneo Barb guardó allí Vacuna suficiente Para salvar la ciudad No va a poder Con todo el suelo Iré a buscarla Espera ¿No has visto la emisión? Van a volar Por los aires la ciudad Estoy intentando Contactar con alguien Que pueda detenerlo Déjale esto a él Es un profesional Y yo Bien Supongo No puedo convencerte El almacén estaba al izquierdo Debajo He perdido el contacto con Carlos Así que prepárate Vale, algo tiene que dar por aquí Algo de lo que Carlos Se dejara ¿No? ¿Y por qué sale en rojo? ¿Por esto? Solo todos los que mató a Carlos Se han mantenido Claro, esto es solo el subterráneo Ya, mejor primero hacemos Todo esto Fundación 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 Expensa Pero hay que como una Ertebrea de cuidado Médica de legión Ahora son Últica tecnología Hostia, me enfada Lo del modo asistido Es Me enfada muchísimo Porque le he dado sin querer No quería ponerlo Y ya es irremediable Oh, magnum O sea, también Idiota de mí Podría haber ido haciendo guardados Uno tras otro Tras otro Tras otro Y no sobreescribir En cuyo caso tendría una partida Sin el modo asistido Ah, bueno En fin Ya da igual Queda algo aquí Oh, explosivo B Con el B B y B Podemos hacer magnum Que es lo que vamos a hacer Vamos Ya lo digo yo La pistola está Vale, para el patio Es por aquí Y por arriba No te pinta de no ser muy buena Tres balas Pero La otra Mola más Apuntas ahí Y vas Tirando poco a poco Vale No puedo usar Estos cuatro Estos cuatro De inventario No los puedo usar Ole Una suscripción Jale Villarrol Me gusta Porque los zombies Que se quedan Se quedan Los que se quedan ahí Se quedan ahí siempre Este es el que va a tocarlos Y aquí habrá Aquí habrá otro ¿No? Bueno Ahí debería haber uno ¿Dónde es ahí? ¡Oy! ¡Hostia! Cuidado que me han hecho el lío Le puedo poner Tío, tienen menos vida Que da igual Pero me molesta ¿Sabes? Si no fuera porque me niego A volver a pasarme el juego Pues me aburro No me aburro Pero si me lo paso otra vez Me voy a morir Del Del sopor Yo este juego me lo paso una vez Y gracias No tengo necesidad De Pasármelos Muchas veces No me nace Eh Let's do a thing Esto a ver si puedo hacer Cambiar No Nada Eso guarda Ya está Porque el modelo Bueno, no El modelo burst Este no será cosa Del modo asistido Si es así Me lo quito Resident Evil 3 Remake G18 Burst Si no tengo Ni 20 Encima Un buen Esa Mica Hospital Dispense Es parte del Es parte del juego Vale Pólvora Ah no Es explosivo B Pólvora de calidad Pólvora de calidad Y ya Lo que vamos a hacer es Pólvora Y pólvora Unirlas También Me ha dado más Vale Así Bueno En fin Da igual El B y B Que hacía Acidas Vale Por si acaso Me llevo El Tío No A No 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 ¡Gracias! ¿Queda algo aquí? Esto no estaba antes No se ha aparecido ahora ¡Oye! ¿Alguien ha abierto esto? No he sido yo ¿Qué cojones? 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 ¡Ay! Vaya No me gusta la pistolita esta, ¿eh? No la siento disfrutona Hostia, Moasis, tío, te dice directamente Donde están los ítems, tío Será el camino en subterráneo Ah, es verdad Umbrella tiene un subterráneo en todos lados Esto está aquí en el juego original Siempre me parece súper curioso Cómo llegas hasta los laboratorios ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? No, porque lo habrán notado O porque no les importará Quiero decir, les habrán pagado para que no les importara Oye, si estoy usando el inventario extra, tío Sin fijarme Tío, me da una rabia Voy a pasar Ahora, que sea lo... Sí, bien, pues he asistido Pero qué hijos de puta Que ni lo he pensado No quería Me enfada, que flipas Pero bueno A todos los empleados He identificado un problema con la carga fusible Como se maquina de pesado Lo cual sobrecarga los circuitos Si alguien se encuentra en este problema Y no puede activar el sensor Por favor, mantenga con calma Este dos fusibles Con la carga fusible Y dice Vamos a guardar el principal Vale Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Oh, ya no más Pues lo guardamos Vale, de momento no hace falta más Joder Que zonita, tú El cabrón Ah, no puedo Vale, hay que bajar ¿Me va a enviar zombies o me va a disparar o algo así? ¿Qué pasa? ¿No me ha visto o qué? Debo admitirlo Respeto tu tenacidad Pero me temo que el juego Llega a su final ¿Crees que lo ha terminado? ¿Cómo ha hecho esto? ¿Qué pasa ese? ¿Son inmortales estos? Es como ha explotado los fusibles Sin yo enterarme Tiene muy poca vida todo Tiene muy poca vida Básicamente estoy jugando en easy Mejor si un salida No, no, espera Joder, cuantas cosas que no he visto De rifle de asalto Por culo No tengo granadas, ¿no? No ¿Entonces es inmortal o no es inmortal? No tengo granada, ¿no? ¡Dia! ¡Aunque da uno! Aquí no hay nada más ¿O solo faltarán dos? No, son tres Está aquel ahí abajo Creo que habrá que prenderle fuego O algo a ese Pues nada Me he dejado uno Este lo tendrías que matar con ácido o algo así Vamos a ir aquí Ah, está ahí Vale Te lo acabo indicando por cercanía Momento Importante Descarta Vale Ah, no ¿Y cómo? Porque esto no tiene salida, ¿no? No Y por aquí no se puede subir Y esto no tiene Botón Y aquí no hay nada Va, tiene que ser por arriba Ah, vale Ah, porta cartuchos Mejora la capacidad Seis no era lo que tenía ya antes Vaya mareo Va, entiendo que Que en vez de pólvoras Me están dando siempre pólvoras de calidad Que es que automáticamente te genera Más objetos Lo sabía Ese se cae Hostia No tengo No ha pasado nada De los fusibles No No, no ha pasado nada Hay que repetir Toda esta zona Joder Tío Ese Gunter Gun Estaba A malas Justo a tu espalda Tú A malas Es muy fácil el modo de asistir Se nota, ¿eh? Se nota Que sí, que me ha hecho un ataque insta-kill Pero bueno, es que si no hubiese sido así Seguramente tenga más vida Los enemigos hagan menos daño O similares Ojo, que no me parece mal que exista un modo asistido ¿Qué hace esto? A ver, que ahora es más rápido No me parece mal que exista un modo asistido Por supuesto que no Es importante que haya modos de accesibilidad Lo que molesta es que te lo encasqueten En un mensaje sin querer Después de morir cuatro veces por un ataque insta-kill Que mía, chico, yo que sé Tampoco tenía yo tantas opciones para sobrevivir a eso Y luego no puedes echarlo para atrás Veamos, hay que primero ir por el hunter Los otros incluso me pueden morder, me da igual Pero hay que reventar al tonto este Abre la boca Que viene el avión Ha sido fácil No tengo granadas No Está el modo asistido de apuntado, ¿verdad? O le estoy dando Me enfada, me enfada sobremanera Me molesta muchísimo Entiendo que el juego tampoco O sea Como tiene ese rollito suyo De que no puedes O sea Que quiere que te lo pases en difícil En normal o en fácil Y te da recompensas distintas Dependiendo de cómo te lo pases No te puede permitir cambiar la dificultad En cualquier momento Podría dejarme cambiarla En plan Volver al modo normal Y que me diga Pero ojo Has pasado por asistido Si haces esto No conseguirás Me da igual Te contarán Me da igual Pero déjame Disfrutar un poco De la presión De saber Cómo tener que gestionar Estos zombies Estos zombies han sido Un paseo Pero si hubiesen sido Normales Me hubiese costado Un poco más Que no Quedaba todavía Uno por aquí Ah, no Estaba allí En serio No había conseguido El logro de dos por uno A ver Misión Uno de dos 45 Mujer Tendrá de hecho Mujer Si hay pequeñitas Cuños Nueve familias Siguen aumento Diario De echar por defecto Cualquiera Este pendiente En 30 años Hostia Aquí había un hunter Tres balas Antes me ha costado dos Bien Listos Bye Bye Ah, vale Me queda pólvora normal No Pues nada Um Nya ¡Vaya, hombre! ¡Ostima, cuidado! ¡Au! ¡Au! ¡Que os den! ¡No, hombre! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Bestial! ¡Oh! 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 Tengo un camarada ¡Oh! 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 Oye! Vaya! ¡Oh! 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 ¿Cómo se ha metido esto aquí? Podría haberte cogido a ti, eh Y te hubiese matado igual En vez de darle a él, te coge a ti y se acabó Imposible que pase por atrás de esa puerta As always Cómo entraron aquí Espera que no le he dado Pero si no ha pasado nada No es para empleados, Nesto Este centro de investigación del virus T tiene diferentes objetivos en instalaciones centrales de Umbrea Nest Aquí nos concentramos en usos de casos reales derivados de la creación y introducción de nuevas armas biológicas Como por ejemplo las vacunas del virus T y nuevo armamento capaz de superar las biológicas Algunos aspectos de nuestro trabajo pueden ser los peligrosos Por lo que es imperativo que todos los empleados cumpla las normas con rigor En particular la entrada no permitía a personal autorizado posesión lícita de materiales o datos relacionados con la investigación Serán empeñadas con medidas disciplinarias Es un gran honor ser miembro de la organización científica más grande del mundo Tengan esto en mente Y sigan las normas mientras forjamos nuevas Juntos nuevas y evolucionarias tecnologías Ah vale, hay un mapa ahí Ole El mapita La puta mierda Bonitivo el modo asistido este O quedan cosas en el almacén Ah, me hierba Me recomienda a los empleados O una cantidad de arros O una cantidad de arros Una evacuación Uy Mi propitas ¿No? Lo de ellos A la patria Es que La patria Me recomienda a los empleados O una cantidad de arros O una cantidad de arros Y Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tío, está viva Sorprendente Ese no Ese tampoco Esto parece una movida Para iniciar la síntesis de la vacuna Coloque los componentes en la cámara ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Qué mal Vale, tengo que averiguar cómo Llave de anulación generada con éxito ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada Vale Doctor Mecín Elvan Investigó al jefe de hospital Especialmente Sintelizar una vacuna Que requiere un antígeno Y un adyuvante El antígeno incrementa El efecto de respuesta Aunque hace haber producido anticuerpos Combinado con muestras Estos ingredientes Cualquiera puede crear Una potente vacuna base Procesando esta vacuna base Con nuestro equipo Se puede crear un número de vacunas En un tiempo récord Es más, en una de mis muestras Especiales de antígeno Y el de antes Han dado como resultado A producción de anticuerpos Sin precedentes Produciendo mil veces más Que las materias tradicionales Esto podría permitir Que convertirse No solo una vacuna de infectivos Sintelar en un medio Para eliminar definitivamente La infección viral Un poco un cáncer mágico Por lo que parece Ah, mira Una llave de anulación Supongo que esto Ah, vale Anulará las Las salidas estas Anulación completada ¿Se ha quedado ahí? Ah, pues sí Solo valía una Para una ¡Ah! Hostia Hasta el circulito este Ha sido inmediato ¿Se ha quedado? Una muestra de antígeno Lo voy a necesitar Para la vacuna Ya está Pero aquí no hay más Usted hace una petición formal Para que el maldentro Seva para el equipo En sintesis de la miel Y que ya está disponible Para el pedaos Encarga de misión Y descarte De sujetos de prueba De hecho sujetos Apenas en el mismo nivel De riesgo Recientemente A los sujetos de prueba En desarrollar una nueva mutación Que les ha producido Una gran capacidad de regeneración Nuestro equipo Se ve con cabezas palillas Han ido a presión Rugalmente Por el caso específico No ha sido determinada La increíble velocidad De regeneración De estas cabezas palillas Ne utilizan en el momento Lo letal Hay que echar más De cadencia de potencia Necesita para un golpe de intercalcia De decisivo Ahora ha dejado la potencia Neutralizar cabezas palillas En ese momento Vale O sea En todo caso Escopetas Entiendo Si Escopetas Joder No sé si esto está funcionando Creo que no Creo que solamente Los deja muertos Un rato Mira cuántas mierdas te dan El tío Puto modo asistido Ha ocurrido Pero que podía pasar El virus T se ha filtrado Bajo los errores del doctor Bar Se me ha pedido fabricar La vacuna en masa He preparado sobre el cultivo Antígeno de virus T Vamos a tener que combinarlo Con un ayudante Para fortalecer sus efectos Y así debería ser capaz Para fabricar siete vacunas Para todos los supervivientes Las muestras de ayudantes Están almacenadas en la incubadora Algunos de estos infectados Siguen rodando de sus pasillos Pero mejor que encuentre La manera de conseguir muestras Mientras el cultivo Este madurando Si no vuelvo a favor Que alguien complete La síntesis En cuanto a alguna manera De tener Vale Teoría En este 3 Vamos a ver Resident Evil Código Verónica Remake Joder Está llenísimo de cosas Esto, tío Está muerto este señor No es zombie Que me sabe hasta mal, tío Que me den tanto Pero puedes no cogerlo Bueno, pero Me lo están dando Joder Me enfada, tío Porque no Porque me he estropeado El juego a mí mismo Es que no lo estoy No estoy disfrutando Del desafío Por el mero hecho De que digo Si es que da igual Estoy en el modo fácil Y me están dando Un montón de armas Me están dando Un montón de cosas Todo esto es por Por el modo en el que estoy ¿Sabes? No, no, no El gusto de decir Ah, me están dando esto Necesito gestionarlo bien Y tal Y todo por culpa El hunter ese Estas cajas Estoy convencido Que estas cajas No están en el modo normal En el modo normal Esto no está O sea No hay tantos Tantos baúles Y tantas mierdas Estas iguales Esto en el modo normal No es así Segurísimo Cambian el Añadir Cambian la posición De objetos Por el modo difícil Es que mira esto Claramente esto no Claramente no O sea Es ridículo Me están inflando ¿En serio? Joder Joder Ah no Era esto Era esto Era mierda esa Nota preocupación Querido Héctor Frank Por favor Presita A beneficiar A usted A sus colegas De hambre En la Europa Por competir A sus némesis Es un pedero logro Para la investigación De armas biológicas Introduciendo Un parásito En el cerebro De un tyran Para controlarlos Del exterior ¿Cómo puede uno Manoarse Tante de escalar la idea? Sin embargo Sin una perspectiva médica Debo expresar Que no apruebo En absoluto Lesiones políticas Establecidas Por ambrela El uso de parásitos Sienta un precedente Muy peligroso Un virus puede ser controlado Creo que se puede elaborar Una vacuna efectiva Para cualquier virus Del planeta Nos entiendes Fondos y muestras Por supuesto ¿Puede usted decir Lo mismo de los parásitos? El multitud de médicos Ha intentado crear una vacuna Contra la malaria Parásitos como el plasmodium Son generalmente Mucho más complicados Del virus T Y pensar que podrían controlarlos En la completa locura A lo mejor en su país Los consumidores Se conforman Con probar coches sin frenos Pero aquí en América No somos tan idiotas Pero claro Me consta que tiene usted Un diploma en economía Así que supongo Que ya habrá Dice que se llama La campana de marketing A prueba de detectores Mientras que Por favor vas a echarla En Berlín El mes que viene Después de sus opciones médicas Para el gran problema Que se nos ha planteado Hasta en el valor Vale Este es el rollo Del que conecta El 1 con el 4 Porque es un Porque el parásito Que están usando Es el del 4 Esas son las plagas O sea Nemesis está Está hecho Usando las plagas A ver Vale Ya está ¿Puedo tirar algo? Es para coger esto Y descartarlo también Ya por despecho Nada más Me huelo que esto Se va a llenar de monstruos Que van a empezar A saltar ¿Sabes? No Un tiro cada uno Por favor Se burlan de mí Aquí hay otro ¿Verdad? ¿No? He oído unos pasos Tiene pinta que sí que los mata Esto Vale Por ahí Nos lo ponemos todo ya Yo creo que es final de juego Ya Por el tiempo que llevamos Y tal Yo creo que ya es Road to the ending No Pues esta sala No es No es No me deja Bien Cada vez que Leo Lo haya asistido Lloro Componentes no autorizados detectados Vale Vale Oh Dios Eh Ah lo tenía No hay tantas combinaciones Eh Ah A ver Esto sube enseguida Ahí está Sintetizando vacuna Sí Cómo me muero la química Así Y que Falso es Me va a amenazar Ay no Qué falso Cómo me Cómo me Pesado eh Uy Uy No lo había visto Hay que mantener Hay que mantener Hay que mantener En serio Pensaba que habría que Darle muchas veces Se ve la vacuna Ahí colgando ¿Para qué te ponen Guardados detrás de guardados Es que no lo entiendo Mira de verdad Paso Me enfada que flipas Pero Es lo que hay Supongo No sé Me ha parecido Ver pólvora De gran calidad Por ahí También Eso me da igual Ahora Vamos con todo Protocolo de centro De desecho Estas instanciones Están enseñadas A la resolución De desechos Resultado de test Biológicos O experimentos Nesto Digo Chú Porque Fíjate tú Los poteres Disolventes Que utilizamos A la seguridad Que cualquier Materia biológica Biomuerta Sea completamente Eliminada Antes de Cometirse En desecho Por favor Sigo los protocolos De seguridad A usar Centro de desechos Confine en todo Momento Que no hay empleados A la cámara Antes de comenzar El proceso De disolución Usen cantidad De desolvente Autorizada Sin portar El tamaño Más al material Si el material Eliminar De acción De manera violenta Otega El proceso Inmediatamente En este caso Dejar el cambio De disolvente Unas 12 horas Y comproble Que disolución Ha sido completada Antes del drenaje O sea Aquí es donde Disolvían Los bicharros Como tiene que estar La cosa Para disolver Bicharros Voy a ponerme Este Pues eso El Nemesis Entonces Nace del Resident Evil 4 Nace del ¿En serio? Hacemos un trato Ahora vas a bajar Lucharás contra el Nemesis Y yo voy a grabarlo Y a enviar los datos Del combate Si ofreces Un buen espectáculo No me hará falta La vacuna ¿De acuerdo? Bien El Nemesis Sin entender Míralo Está súper Súper chill ¡Oh! ¿En serio? ¿Esto es el combate? Ay Dios Cómo me enfada Bueno, no Oh Cuidado, tienes compañía Detrás del primer tanque Hay gente aquí ¿Cuándo habéis salido vosotros? Número 5 Número 5 ¡Número 5! ¡Número 5! ¡Número 5! No era mi objetivo Pero me lo quedo Uy, qué mal Soy prácticamente inmortal O sea que ¡Número 5! ¡Número 5! ¡Número 5! ¡Número 5! ¡Número 5! ¡Número 5! ¡Número 6! 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 No te rindas, creo que le queda Paco Muelle Ah, se acabó Ah, la mandíbula, tú Bien hecho No he usado ni las granadas ácidas Aún queda una fase Vale, te veré más adelante Paso Bueno, en realidad no Que me voy a morir Queda agua por aquí No he usado ni las granadas ácidas Has visto la puta La puta pistola que tienes En el juego base este Tenía algo más de Gracia, ¿no? Nicolai en el juego base Tenía algo más de gracia Habías Habías visto algo así en tu vida Estos datos valen millones Pero Ya sabes cómo es esto La ciudad está a punto de estallar Y no puedes ponerle precio a una vida Buena suerte Este remake Este remake es malo Se hizo Se hizo sin ganas Se hizo porque dijimos Tenemos el motor del Del 2 El 3 es la misma ciudad Vamos a hacerlo igual Le han silenciado Para que no se oiga muy fuerte Derota a la criatura Había que hacer aquí una movida Abriendo compartimento Justo lo que buscaba Ya está Clic Enfriamiento en proceso Por favor Reactive las fuentes de energía Mierda Necesita una vida Lo has notado, ¿eh? ¡Mierda! Au Hay que aturdirle o algo Vale Es muy lento Se mueve lento de pelotas Una fuente Sin activar Ahí va Ahí va Algo que le concedo Es que este diseño Más exagerado de Nemesis Me gusta más que el otro El otro es una mini pulpa Este es más espectacular Y más hiper épico Y tal Pero me gusta más ¡Oye! No estabas muriéndote, ¿eh? Creo que en el remake del 4 Vamos a ver una referencia Que Nemesis nació De las plagas La pregunta es Wesker No ha aparecido En este En esta nueva saga De remakes ¿Wesker saldrá? Pues la gente no ha jugado al 1 Es que el 1 no existe A ver, tu carita Ya es cuando se la cuesta En la boca, ¿verdad? Que esta escena La vi, claro Llévate el cacharro ese Seguro que ocupa Tres huecos de inventario ¿En serio es por aquí? ¡Lol! Ah, vale, no, no es Ja, ja Ya hacía yo Ah, vale, ahí es que hay No puedo dejar que Nicolai escape con esa bagunia Espero que Carlos lo haya tomado Todavía puedo alcanzarle Todavía puedo Carlos, de mitad de juego para adelante No ha hecho nada Realmente No me detendrás Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé Ni me importa Mi cliente me ordenó reducir hambre la escombros Diez minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado Es la señal para él ¿Su cliente es Wesker? Señorita Valentine Es una pena que no me hicieras caso antes ¿Por qué habláis con gente? Que vais a matar ¿O crees en la vida eterna? O eso no tiene sentido ¿Otra manera de qué? Voy Joder, que más apunta Que creo que le he dado a Carlos, eh Definitivamente creo que le he dado a Carlos Ah, vale Es final del juego ¿En serio? ¿En serio? ¿Vas en serio? Es que le quería dar en la cabeza Quiero decir, está Está súper Está protegido He fallado otra vez, ¿verdad? Soy terrible Soy terrible Y esto es un quick time event Y es terrible Y es súper anticlimático Por favor Porque al final no puede ser la vez que he matado a Un bicho con un pistolo todo tondo en la cabeza Porque esto tiene que ser lo que va después ¿Por qué? Es anticlimático Va en contra de Quiero decir, es que no Ah Es que voy a volver a morir Porque hay que darle en el cuerpo Y yo he fallado ya dos veces Ya está Hay que darle en el cuerpo No hay que darle ni en la cabeza No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel ¿De qué cojones os sirven los chavos de cuantibadas? Pregunta seria, ¿eh? ¿Qué pasa con él? Granada ácida Quiero ver qué pasa si te tiro eso en la bonga Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabajas? Whisker Te lo diré Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad No me importa Investigar por mi cuenta Granada ácida Jill, por favor Quiero verlo A ver qué pasa El 3 es normal Es mejor Este remake No tiene salsa El 2 remake Es Infinitesimal Infinitesimal Infinitas veces mejor Que este juego Pero bueno Jill ¿Estás bien? Es el juego Sab$ ¿Alguien lo sabe? Ah Uh Ah Es Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino de la ambición del ser humano. Que mira, si no hay vacuna. Ah, o ha sacado una. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Sí, pues si tienes que hacer todos los remakes de los juegos donde se acaba con Umbrella, que no son ni los principales. Umbrella es destruida en juegos que no están en la línea principal. Umbrella es destruida. El verdadero destrucción de Umbrella ocurre en el capítulo... Ocurre en el juego de solo disparos, el Umbrella Chronicles. Ahí es donde ocurre el uno, el cero, el uno y el tres, que es la historia de Jill. Y el... No se venía Wesker. No era una pista de lo que está por venir. Asistido. Asistido. C. Por los guardados, por las muertes. Asistido. En fin. Vomitivo. Bueno. Se acabó. La tía ha sido bloqueada. Ah. Hostia. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Sopla, pollez. Nicolás. No hay nada. ¿Puedes comprar los objetos? Ostia. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver A ver que modelos nuevos tengo Este mola Este está muy bien hecho Los huesitos Bueno A ver como decimos esto Se han sacado el juego Próximamente más No sé si me va a pasar el 4 No lo sé Dependerá 100% de que me apetezca O no me apetezca Pero es bastante posible Que el siguiente que me haga sea el 4 Porque me apetece jugar mucho al 4 remake Pero bueno ya veremos Esto lo voy a desinstalar Es peor que el 2 remake Es peor que el 3 normal No es el mejor juego ni de coña Se nota Un poco que lo hicieron a Rápido Rápido Maripronto Que es como Bueno Se acabó el Se hemos acabado el 2 Creo que con Una pequeña Poca inversión Podemos sacar el siguiente Y ahí lo sacaron a precio completo ¿No? Esto está a 60 euros Bueno en fin Un saludo y hasta la próxima Adiósito Y ahí lo sacaron a precio completo Y ahí lo sacaron a precio completo